Yo empecé a hacer todo el proceso para hacer au pair hace como 11 meses más o menos y ha sido súper chévere, tuve entrevistas con varias familias unas no me escogieron, a otras yo no las escogía porque no me gustaba tener muchos hijos o pues cosas diferentes y no las escogía finalmente me salió una familia súper chévere, tienen solo un bebecito de 4 meses estoy feliz, viven en San Francisco y siempre quise estar en California entonces estoy súper feliz y me voy ya el domingo que viene, estoy súper contenta Bueno Angélica, muchas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor y que tengas un excelente viaje Muchas gracias